Por cierto, aquí hay otro portal que ya habíamos visto en el mapa, que nos lo he spoileado un montonaco. Voy a entrar, pero no sirve para nada. Esto es una zona a la que no tenemos que venir todavía. Pero... Suena la música, y la música de Bejar al pasado mola. La música de Bejar al presente es una mierda, pero... La música de Bejar al pasado es cojonuda. Nos traen a la ciudad champiñón aquí, súper bien, pero el problema es que... No sé ni por qué está físicamente este portal aquí. No puedo hacer nada, no puedo avanzar por esta zona. Es, tienes que venir desde otro lado y esta zona... Y esto debe ser una especie de viaje rápido, pero... Podrían haber puesto la excusa de que el portal apareciera después o algo. Qué mazá. Vamos a volver. Míralo, esto es simplemente un reloj sonando. No tiene nada que ver. ¿Cómo han podido hacer tan distintas las músicas de Bejar al pasado y al presente? Como si no hubiéramos hecho nada. Hemos visto la ciudad destruida en el pasado, que seguramente en el presente estará total y absolutamente bien. Porque no ha habido ninguna invasión alienígena. Por paradojas temporales y esas cosas. Pero bueno, hemos vuelto a ver a Fawful. No recordaba que se llamaba Fawful, la verdad. No recuerdo cómo le llamaba, pero... Por eso no le he puesto la voz de Grullo, digamos, a ningún otro personaje. Porque es la voz que le puse a Fawful y sabía que en este juego iba a volver a aparecer. En Superstar Saga, por querer, no sé, por poner continuidad o algo, han metido aquí al esbirro este que era. La princesa judía siempre son princesas todo. No sé. La princesa nuestra es un poco inútil y el resto de princesas de todo el resto de reinos son malvadas. Así que era el esbirro jiji. Es verdad, pero creo que le llegaron a llamar por su nombre, por seguir con el buen trabajo. ¿A dónde estábamos yendo? Al piso superior, ¿verdad? Sí, al piso superior. Vamos, vamos a ir de verdad. Pero antes, por si acaso... Ahora sí, ahora estoy mucho mejor. Aquí se llama Fawful, ¿no? Pero es que en el Superstar Saga le llegaron a llamar Fawful en algún momento porque me suena que le hubieran llamado Fawful. Era el esbirro jiji, es verdad, en Superstar Saga, pero juraría que lo habían llamado Fawful en algún momento también. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno. Hay que ir a donde indica la mano, así que vamos para allá. Por cierto, chiquillos, os vais a esperar aquí un momento porque es que voy súper lento. No, no, no me gusta. Voy a ir en forma de bola porque sí, tardo menos. En el mapa me fijé que había aquí una sala que parece especial. Son los dormitorios de la Princesa Peach, súper ahí arriba. Estos son los aposentos de la Princesa Peach. El aroma de embragador, ¿qué olis es el perfume real? No estando la Princesa Peach, no sé qué opina de que estés tú aquí olisqueando. Nada más, ¿sabes? Pero bueno, oye, bien. Dormitorio de Peach. Nada más que por ver, por explorar un poco el castillo, que la verdad es que no lo he explorado una mierda. Luego tengo que, a lo mejor, en el siguiente día, a lo mejor empiezo explorando un poco el castillo o algo porque... No lo hemos explorado prácticamente nada. El champiñón mejora que tendremos que utilizar en múltiples ocasiones. Si golpeas el bloque, aparecerá otro en el piso de arriba. Si golpeas y se abre la puerta de acceso al mirador, al menos eso cuenta. En el bloque de arriba desaparece enseguida, así que la cosa se complica. He intentado darle alguna vez, pero desaparece antes de que llegue arriba. No imagino como nadie puede llegar arriba a tiempo para golpearlo. Me están explicando. No podías haber subido hasta aquí hasta que no tengas el poder de la bola. Así que, bien. Hay muchas escaleras y eso. Así que hay que utilizar el boloncho, básicamente. Aparece ahí en el mapa. Aparece un cubo. ¿Quién diseña el sistema de seguridad este? Si Luigi se quisiera separar de vez en cuando de Mario, que no estaría tampoco de más, oye. Que estás un poco pegado de más. Podríamos dejar a Mario abajo y al otro arriba y ya está. Hubiera sido más fácil. Pero oiga. No pasa nada. Vamos para arriba con la bola. Súper útiles las escaleras estas también. Me parece dentro del laberinto. No hay nada. O sea, las escaleras están para nada. Bien. Hemos llegado para arriba. Voy a abandonar a los chiquillos porque soy un buen padre. No, es que aquí hay una tubería. Es que paso de ir a recogerles. Me ha tardado una eternidad en subir las escaleras. Que no sé por qué los he puesto en brazos. Porque importan... Más judías. Ahora por lo menos ya tenemos un motivo para conseguir las judías. Ha tardado el juego un poco más de lo que pensaba en explicarme para qué sirven las judías. Pero tiene sentido porque con los precios que tienen, así por lo menos he tenido para comprar cosas más o menos ya valiosas. Y o la medalla YOLO. Que es mucho mejor donde va a parar. Me encanta. No sé. La música es la que más me gusta del juego este. Simplemente la transición. Pero... Es mola. Bien, desierto. Y por bien desierto quiero decir para nada bien desierto. Putos desiertos. Niveles del desierto no me apasionan. Este en particular no es gran cosa tampoco. Voy a coger las movidas. Otro ultrachampi que nunca jamás utilizaré. Y ya que estamos hay que ver la nueva foto. Es importante en el desierto. Por cierto, el tren ese que está ahí en el desierto caído me recuerda. Creo que es a un tren que hay en Paper Mario. Aunque no hemos llegado a jugar ningún Paper Mario aún. Pero bueno. Por cierto, ya digo. En el live stream de hoy intentaré terminar las dos zonas. Porque igual que el otro live stream van a ser dos zonas. Pero... Son largas. Son largas. No... Y por cierto. Con la medalla YOLO va a ser interesante. Esta zona no es la mejor del mundo. Hay un templo aquí misterioso. Vamos para allá. Que es lo peor que puede pasar. Evidentemente no podía ser tan fácil. No sé por qué. Muchas otras cosas han sido bastante fáciles. Pero... Son... Solamente... Soldados rasos. Son... Va a sonar un poco más ofensivo de lo necesario. Aún así pienso articular las palabras en voz alta. Son solamente alienígenas... Negros y oscuros. O morados y oscuros. Nos hemos enfrentado ya a otros colores superiores. Está claro. Que no los violetas. Así que... ¿Qué hay? ¿Dos docenas? No son tantos. Por cierto. Mentí. La tía que dije que no iba a volver ha vuelto. No sé por qué. No sé qué pintas todavía. Hay que tener pocas luces. Estúpida periodista. ¿Qué haces en el desierto? ¿Qué pensabas que ocurriría al entrar por la puerta principal del cuartel general enemigo? Yo que sé que es un cuartel general enemigo. Parece... Es una tortuga. Son alienígenas. No sé por qué tienen que estar en la tortuga. Si hubiera alguna indicación. Hubieran puesto algún graffiti o algo del territorio de los Esrubes o alguna historia. Pues a lo mejor hubiera tenido un poco de respeto y no hubiera entrado en su barrio. Pero no lo han marcado de ninguna manera. No es culpa mía. Parece un templo de estos antiguos en el desierto. Lo típico. Hay que entrar a ver si hay algún tesoro y a ver qué podemos robar. ¿Qué te acuerdas de mí? No ha pasado prácticamente nada de tiempo. A lo mejor con los viajes temporales ha pasado un mes en tu época. Pero para nosotros ha sido una semana. Veo que no has olvidado mi belleza. Esta reportera deja huella. Lo sé. Tranquilo. No eres el único. Todos caen a mis pies. Me lo puedo imaginar. Ahí atrás van a estar haciendo Benny Hill, por cierto. Constantemente. Basta de charla. Tengo la corazonada de que esto es mejor que lo de los Yosis. Verás. La princesa Esrub está a punto de llegar. Eso es interesante. Por lo menos es una buena información. Sí. Van a celebrar la conquista del Reino Champiñón. Un poco rápido. Un poco rápido para celebrarlo. Luego, claro. Van a celebrarlo en el Coliseo ese. Que por visto es un coliseo. Por cierto no se lo han llegado a decir. Se van a poner todos ciegacos. Van a estrellar los OVNIs por ahí. Y ese es el motivo por el que en el futuro el Reino Champiñón está perfectamente. Porque la propia incompetencia de los alienígenas estés fue su caída. Fue su condenación. Pero eso es el aperitivo. El plato fuerte. Es que no viene sola. Viene con otra dama. Madre mía. Eso sí que es un escándalo bueno. Ahí le da bollera la princesa Esrub. Y eso es un escándalo que cualquier periodista de nivel querría. Querría sacar fotos de ello. Van a hacer una bacanala ahí que te mueres dentro del Coliseo. Y va a ser para verlo. Yo pagaría. Probablemente no pagaría. Pero probablemente descargaría el vídeo ilegalmente de internet. Que es mucho mejor donde va a parar. Con la peor calidad posible. Mis fuentes indican que la otra dama adora el rosa. Y quizá sea de la realeza. ¿Qué? ¿La princesa Peach? ¿La dama que la compró desde la princesa? Eso sí que llama de mí un escándalo internacional estupendo. Porque además en este mundo la princesa Peach todavía es un bebé. Así que es ya todavía más siniestro. ¿La princesa Peach vino a la máquina del tiempo? ¿Y fue hecho que estaba por los Esrubes? A ver si me he enterado bien. ¿Vosotros habéis venido a rescatar a la princesa Peach? ¿Tienes que apuntarlo? ¿Comprenderás que todo esto es increíble? Pero si es la verdad sería la gran noticia. Siguen con lo de Benny Hill por detrás. Por cierto, no han terminado todavía. Súper necesario. Vale, así que tenéis que entrar en el Coliseo. Con K-O-O de Koopa. Para ayudar a la princesa. ¿Es eso? Bueno, corre el rumor de que hay una entrada secreta por aquí. Pero vamos, no hay más que un rumor. Así que no os puedo dar más detalles. Chiquillos. Buen trabajo, por cierto. Está claro que no podéis entrar ahí. Así que debéis hallar la entrada secreta. Se para la periodista de hablar cada vez que va a pasar algo por detrás. Está bien. Solo tengo una pista. La entrada está conectada con las cuatro estuatuas del desierto. Buscad la entrada oculta. Yo tengo asuntos de los que ocuparme también. Mucha suerte. Bien. Chiquillos. Deja ya de hacer el imbécil por ahí. Que os vais a perder. Estamos en el desierto. No es lo mejor que os vayáis por ahí solos. Bien. Bueno. Como si no hubiera pasado nada. Por detrás se han hecho cosas. Me importa. Los dicen muchísimo. Mario y Luigi. Tenemos que hacer vuelos. Por cierto. Decían que la bola sirve para subir cuestas. Pero. No es necesaria. Pueden subir aquí a fuerza de voluntad. Pero lo que sí que necesito ahora mismo es equivocarme de botones múltiples veces. Pero hay que conseguir todos los bloques. Hay que conseguir todas las cosas. Si no esto no es lo mismo. Míralo. 30, 40 monedas incluso que me estaría perdiendo. Si no hubiera subido por ahí. Vale. El desierto es súper cansino. Súper, súper cansino. Porque la mecánica. No la voy a decir todavía. Pero la mecánica es muy interesante. Por cierto. Nuevos enemigos. Vamos a matarlos. No me han hecho nada. Vamos a matarlos. Estos. Los Poké. Cuando haya más enemigos para matar. Que clase de salto ha sido ese. Tienen prioridad. Porque. Son peligrosos. Si les pego con el martillo. Les quito partes de abajo. Pero no les quito vida. Pero si no los mato de una. Los ataques que me hagan. Hay un ataque que me hacen que es inesquivable. Entonces no es la mejor idea. No ir a por ellos. Lo bueno es que los puedes matar de dos golpes fácilmente. Lo malo es que tienes que ir a por ellos los primeros. Porque si no te la lían. Me di cuenta. Porque tiene un ataque que es literalmente inesquivable. Si no le has pegado con el martillo antes. Y si le pegas con el martillo antes. A veces también se puede regenerar las partes de abajo. Así que no has hecho nada. Y. Nuevo color de Rube. Madre mía. Son de. Son como buzos de camuflaje. Pero dentro de la arena. Fantástico. Empieza a notarse el daño de Mario. Por cierto. Va a ser interesante. Ah. Van a salir debajo del suelo. No. Ay mierda. Botón equivocado. A Luigi le han quitado 8. A Mario le han quitado 20. Por eso tengo que esquivar los ataques con Mario. Ahora mismo es arriesgado. Tienen un montón de ataques estos enemigos. Ya los iremos viendo seguramente. Pero le he fastidio un poco Mario. ¿Tienes todavía lo de curarte? No. Ah claro. Te he puesto la medalla YOLO. Una lástima. Lo bueno es que estos enemigos. Lo malo son muy cansinos de matar a algunos. Lo bueno. Dan bastante experiencia. Así que. Cago en tu padre. Ven aquí. Ven aquí. Solamente es un poke y no pasa nada. Pero voy a tener que gastar esta vez. Y lo lamento muchísimo. Porque me fastidia. Pero voy a tener que gastar setas. No quería confesarlo. Tengo un problema. Pero voy a tener que gastar setas. Y no me apasiona la idea. Si os digo la verdad. No lo espero con entusiasmo el momento de gastar las setas. Solo me están atacando enemigos de uno en uno o dos en dos. Por ahora no voy a gastar objetos. Cualquier excusa es buena para no gastar objetos. Odio este ataque. Lo hacen más rápido de lo que parece. Pero. Ya digo. Estas partes las he practicado. Es que no quiero que ataquen a Mario. Le quitan una exageración. De hecho. En la siguiente zona del desierto. Los enemigos lo matan de una. Así de divertido va a ser esto. Ya lo veremos. Bueno. Espérate. Voy a matar a este enemigo. Y voy a mostrar la mecánica del desierto. De cómo abrir el templo. Que lo han cerrado evidentemente. Para que no se escape el gato. Una vez que hemos intentado entrar. Pues lo han dicho. A lo mejor deberíamos cerrar la puerta. Al templo misterioso este. Para que no pueda entrar. Pero bueno. Me han dicho que si activo las cuatro estatuas. Estas de aquí. Se ven en el mapa. Lo malo de este juego de la DS. Es que tienes lo bueno y lo malo. Porque es bueno. Porque así no te pierdes. Pero lo malo es que no investigas nada. No te sorprenden. Entonces. Las estatuas estas. Cuatro que hay en el desierto. Hay que activarlas. Digo. Bueno vale. Mira. Aquí está la historia esta. Una y dos. Activado. No. Es una putada esto. Ahora tienes que activar en diez segundos. La otra estatua en el mapa. Mapa. Está el contador ahí contando. No lo voy a poder hacer. Evidentemente. Tienes que activar las dos estatuas. Que se miran entre ellas. Si os fijáis. Hay dos y dos. Que se están mirando entre ellas. A la vez. Bueno a la vez. Tienes que dejar a los críos en un sitio. E irte con los adultos al otro. Para poder activarlas. Y eso es una guarrada. Lo bueno. Es que va a haber un montón de combates. Por fin. Para Mario y Luigi adultos. Entonces. Van a recuperar algo del nivel perdido. Porque los chiquillos le sacan mil de experiencia. Literalmente. Y entonces están un poco atrasados. Así que no va a ser. No va a ser malo eso. Pero bueno. Míralo. El tren. Creo que el diseño del tren este me recuerda. No sé si era del Paper Mario o del Paper Mario 2. Pero es una putada. Porque tienes que separar al personal. Aquí hay otra estatua. Pero es lo mismo. Me va a pedir que púlse la de abajo. Y no voy a poder llegar a tiempo. Evidentemente. Con todos juntos. Hay que separar a la gente. Pero voy a intentar matar los máximos enemigos que pueda. Con todos juntos. Para que tampoco pierdan nivel los chiquillos. Porque sí. Hay una zona que es obligatoria para Mario y Luigi solos. Así que no hay preocupación. Dejad de atacar a Mario. Tengo un poco de miedo de que le ataquéis a mi Mario. Y por cierto. Este mundo sí. Va a ser súper repetitivo. Porque. Aunque los enemigos son nuevos enseguida. Nos vamos a acostumbrar de ellos. Nos vamos a acostumbrar a ellos. Y no son los más. Interesantes de matar. Son un poco cansinos. Sus animaciones tardan bastante tiempo. Y todo eso. Así que intentaré darme toda la prisa que pueda. Porque esta parte es. Un poco insufrible. Aún así. No sé de qué forma lo puedo hacer más rápido. Bueno. Por ataque no va a ser. O sea. Les quito una barbaridad con Mario. Y todavía no habéis visto nada. No puedes poner los bebés. No. Sí. Sí. Voy a dejar a los bebés en un sitio. Y a los adultos en otro. Es lo que hay que hacer. Literalmente. Pero primero voy a despejar. Los. Las zonas que pueda. Con todo. Con todos juntos. Quiero decir. Voy a matar a los enemigos. Porque los enemigos no respawnean. ¿Qué le quiere decir? A ver. Seguramente tendremos que ver un ataque de un Pocky aquí. Una lastina. Espero que no vayan a por Mario. Porque tiene un ataque literalmente inesquivable. Mierda Mario. Contaba con ese ataque. No te voy a mentir. Queda uno vivo. ¿Qué ataque vas a hacer? El ataque inesquivable. Ese ataque hay que saltarlo. No puedes. Si tiene todas las partes. Así que menos mal que he ido a por Luigi. La verdad. No hemos visto el chomping y el trampolín. Pero es que hasta que no me salgan tres enemigos. No lo pienso utilizar. Si no es que pierdo un poco el tiempo. Pierdo el objeto un poco para nada. Me parece una pérdida de objeto. Tener que gastar un objeto cuando nada más que hay dos enemigos. Luigi. Hay que ir a por las cosas. No. Quita. Quita Luigi. Por cierto. Después de este nivel voy a ser más rico que Rockefeller. Entre el beneficio de las monedas y eso. Joder. Botón equivocado. No me va a faltar dinero. Y eso me va a gustar. La idea de que no me falte el dinero es una idea a la que me puedo acostumbrar. Tres enemigos por fin. Creo que ahora sí que voy a utilizar objetos. Maldita sea. ¿Queréis ver los chompis? Lo malo de estos objetos. Fijaos arriba. Hay que darle al personaje que sale por pantalla. Hay que saber qué botón tiene asignado cada personaje. Los trampolines. Lo mismo. Voy a ver los trampolines. Aunque seguramente esté una temporada luego sin utilizarlos. Vale. Pero para mostrarlo. Como la pantalla de arriba va a ser importante voy a ponerlo. Me va a salir mal. Ni una sola vez me ha salido bien este objeto. ¡Jamás! Pero para que sepáis por qué no lo voy a utilizar casi nunca. Eh... Mario. Luigi. Bien. Por ahora fácil. Pero en cuanto salen los bebés es cuando me pierdo. Luigi. Bien. ¿No? No sé. Seguir. Seguir. Fallé. Tenía que ocurrir. Aunque pensaba que le... Joder. Otros bebés. Nunca acostumbrados. Por eso no les quito mucho con este objeto. No merece mucho la pena utilizarlo. Por cierto. Cuando te tiran el... Será desgraciado. Cuando te tiran el pez en lugar de la bola de pinchos no hay que saltar. Y solamente por la falta de respeto te voy a matar. Y debería estar prediciando al Pocky y no lo estoy haciendo. Oh no. Oh mierda. Deja de ir a por Mario. Au. Fantástico. Todo va bien. La predicción de profundidad me ha fallado. Pensaba que estaba atacando a Mario cuando estaba atacando a Luigi y le estaba dando al botón antes de lo debido. Así que vas a morir por ello. ¿Qué opinas? Au. Falta de respeto ir a por Mario ahí cuando está de bajona. Voy a cambiar la cámara ya. No es necesario tenerla puesta. Y a curar a la gente. Cosa que tendría que hacer hoy bastante. Mario, tenemos champiñones normales. Chúpate un par. Tú también uno. Así que en 44 hoy día estáis muy bonitos los dos. Y vamos para allá.